¡Escúchalo! ¡Cumbia! ¡Sóltame un poquito en los acordeones de la pelea! ¡Añadme! ¡Vuelta! ¡Sóltame la cumbia! ¡Añadme cumbia santandereana! ¡Sóltame! ¡Ya nos acompaña mi tocayo! ¡Andal Verdejo! ¡Añadme es el papirrimo! ¡Oye, se han querido a ellos, encinades! ¡Ajá! ¡Sóltame! ¡Hoy nos acompaña la organización! ¡Toda la banda de flagua CTM-5! ¡Fraya! ¡Luis! ¡Chay y Jorda! ¡Llegó Camila! ¡Todo la banda del metro! ¡Sontineros de corazón! ¡Llegó Camila! 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 con doña Juana, salud, ven bailando mi cumbia, mi cumbia la sanderiana, ven bailando mi cumbia, mi cumbia la sanderiana, ya nos acompaña Pablo de la Granista, Saori, ha llegado a los botitos, él es la ruperita Luis Fernando, la de la ruta del crucerio sur, y el sabor Daniela, pollito macongo, salta el acordeón, salta el acordeón, salta el acordeón, ajá, al menos. JAOR! Aníbal! Lupillo! Borro, Pata Chorri... Vienen los campesinos, hierro ya está de gala Vienen los campesinos, hierro ya está de gala El monquis de los patones, barrio de la cruz, barrio de la cruz, barrio de la maillana, familia Medel, la baila Jorge y baila Alejandro, barrio de la maillana Son el famoso hueso sin la banda UBA Todos los churpios, bellos los rayos Échale cambio, botito La máquina, la cámara al centro Vienen los campesinos, hierro ya está de gala Vienen los campesinos, hierro ya está de gala Siempre apoyando La banda de Flagua El pellón de los vallos Siempre fascina a los locos de grasa Baila Jorge y baila Alejandro Échame un acordeón Lluvia Natalia Échame un acordeón Saúl Así está Saúl Baila Mar Vienen los campesinos, hierro ya está de gala Vienen los campesinos, hierro ya está de gala Vienen bailando mi cumbia Vienen bailando mi cumbia El pellón de los vallos Vienen bailando mi cumbia 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 Y la baila Alfredo Y la baila Hernández Échame un acordeón Ahí vienen los campesinos, mi tierra hoy está de gala Ahí vienen los campesinos, mi tierra hoy está de gala Vienen bailando mi cumbia Vienen bailando mi cumbia La baila Jorge y la baila Alejandro La baila Alfredo y la baila Ernesto La baila Hernando La baila Fernández